Y así se vive en Moreno, ese lugar donde ya te venimos contando y mostrando la cantidad de historias de gente muerta de miedo por la inseguridad. Ahí, en Moreno, pasó lo de Tomás, este chico que volvía a la una de la mañana manejando su camioneta y terminó baleado por la policía en la puerta de la clínica donde sigue internado Tomás, que tiene 19 años, va a volver a ser operado hoy. Hoy sigue internado está Nuria con Carlos, su papá. Nuria, buenas noches. Hola, Luciana, buenas noches. Sí, exactamente, estamos con Carlos, que obviamente imaginate que nadie de la familia se separa de Tomás durante estos días. Primero, Carlos, y después los dejo hablando con el piso. Quería saber cómo está Tomás hoy. Bueno, yo hoy la verdad que tuve que hacer un montón de cosas y me estuve moviendo, me fui a la fiscalía, pedí la fotocopia de la causa y estoy leyendo porque quiero aprender. Todavía no tengo abogado, no voy a poner abogado. Yo quiero que el ministro, así como habla, a favor de la verdad. Yo creo que el ministro lo que dice, a mí mucho no me gusta, no me parece, no comparto lo que dice, pero yo creo que el ministro va a hacer las cosas bien y como tiene que ser, ¿no? Me preguntaba cómo estaba Tomás hoy y lo tienen que volver a operar. Sí, bueno, lo que pasa es que tengo unos días que parece que me pregunté una cosa y yo hablo de otra cosa. Tomás está bien, está mejor, ya lo operaron, ahora está esperando otra operación. Bueno, tiene problemas para mover el tobillo, no lo está moviendo y tiene problemas para mover la mano también, producto del impacto de bala que recibió en el hueso. Y bueno, después llora, se pone contento un ratito cuando lo vienen a ver, se saca una fotito, se va la gente, se pone a llorar, no lo puede creer. Está preocupado por el estudio porque él estaba bien en su carrera y bueno, ya este año prácticamente lo va a perder o está perdiendo días de clase, días de trabajo, días de entrenamiento, cosas que no le están haciendo bien, ¿no? Habla del momento que lo valió la policía, ¿tiene un apoyo psicológico? No, la verdad que todavía no, no sé si la clínica le habrá puesto, un psicólogo creo que sí vino a verlo. La clínica la verdad que nos atiende de maravilla y creo que lo vienen a ver muchos médicos, lo vienen a ver a cada rato, tiene el servicio de enfermería, que las enfermeras son amorosas, son gente de trabajo, gente divina, que la verdad que está muy bien atendido y sostenido, con la madre, con los hermanos, con los amigos, están hablando de hacer una marcha, los amigos quieren hacer una marcha para que el ministro nos escuche, para que esto no le pase a nadie. Los amigos, Luciana, que también están acá con toda la familia, también apoyándolo desde el minuto cero y con esto que decía Carlos, de querer saber la verdad, saber qué pasó y seguramente también con la idea de que estos policías paguen y que se sepa realmente qué es lo que pasó. Yo la verdad que no sé si tienen que pagar o no, yo soy una persona que toda mi vida laburé, soy una persona que tiene muchos amigos, hoy por ejemplo, hoy por ejemplo hablé con un amigo que es policía y me dijo que todos los patrulleros tienen un GPS, que hay filmaciones, yo no la veo, a mí no me la puedo estar y espero que lo de mi hijo se esclarezca, porque si yo tengo que hacer una movilización, lo digo y la voy a hacer, y que nosotros somos gente de trabajo, ¿verdad? No, Carlos. Es súper entendible, Carlos, es un momento de mucho dolor, de mucho drama y además sumado, escuchando tu relato, o ayer que escuchábamos a otro de los hermanos de Tomás hablar, la cantidad de injusticias que ustedes vivieron una atrás de la otra y que siguen viviendo todavía sin respuesta, ¿qué es lo que más te duele de todo esto? Más allá de la salud de tu hijo, naturalmente, ¿no? De todo lo que pasó alrededor. Yo soy una persona que me gusta el trabajo, que me gusta la verdad, que me gusta la sinceridad y veo que en este país no tenemos gente sincera, tenemos muy poca gente honesta, hay gente que quiere hacer las cosas bien, nosotros en Moreno tenemos muchos amigos, tenemos amigos en la policía, los que revisan las cámaras, que ya vieron, que ya nos dijeron. Carlos, ¿qué? Perdón, te interrumpo porque desde que nos estás hablando estás muy angustiado por lo de tu hijo y siento que estás angustiado por esa conversación que tuviste con un policía que es amigo tuyo y que algo te dijo sobre unas cámaras. ¿Qué es lo que él te dice que vio en esas cámaras? No, no, en realidad no es que vio, él me asesoró, me asesoró, me dijo que todos los patrulleros tienen un GPS como un rastreo satelital, o sea que es fácil saber la verdad. De que los policías en la radio decían la cagamos, la cagamos, cuando el patrullero que lo siguió a mi hijo nunca tuvo las balizas prendidas identificándose como policía desde el momento cero, de que mi hijo se pensaba que le iban a robar la camioneta del padre que es para el trabajo. Claro. ¿Y por qué crees que no está todavía eso disponible? ¿Por qué no es público? Esas grabaciones en general trascienden, las cámaras las pudimos ver. ¿Por qué pensás que todavía no conocimos esa información, Carlos? Porque acá hay mucha política, mucha gente que se quiere prender de lo que le pasa al ciudadano común. Ay, perdón. No, está bien. No, es entendible, Carlos, por Dios. Quedate tranquilo, Carlos. Es todo lo que te está pasando a cualquier papá que encuentra a su hijo con su camioneta con 19 años volviendo de jugar al rugby baleado por la policía. Lo que vos estás viviendo es una pesadilla. Es un dolor gigante, es una pesadilla. Y encima de eso tenés que estar explicando, buscando la verdad, en vez de sentir la protección del ministro que lo tiene que cuidar, que lo tiene que cuidar desde antes. Estás sintiendo el ataque, el abandono, la falta de verdad. Lo que veo es que nosotros, todos los ciudadanos de trabajo, tenemos que cambiar esta política. Esto no nos sirve a ninguno. Un día nos matan un hijo y no nos sirve a nosotros eso. Esto no es así como lo pintan. ¿Por qué no agarran las cámaras que están, que yo sé que están todos filmados? Porque mi hijo no es de mentir. Si mi hijo me dijo, no, papá, es no, yo sé que es no. Mi hijo no mentiría. Y si mi hijo hubiese sido una mala persona, yo se lo entrego a la policía, yo se lo entrego a la fiscalía. Yo críe hijos de bien, no crío delincuentes. O trabajás o estudiás. Ese es mi lema. Y yo soy un ciudadano común, laburante, que todos los días laburo. Y me duele que salga un ministro que me está representando a hablar mal de mi hijo. Y por qué no pone las cámaras, por qué no se asesora bien. Todos tenemos hijos y nos cuesta mucho criarlos para que estos tipos saquen un arma y te lo caguen a tiro. No es así. No. No es así. Y yo voy a pelear hasta las últimas consecuencias. Así tenga que vender mi casa y hacerme un rancho en un terreno prestado. Porque a mí me lo van a prestar. Yo no tengo que andar agarrando terreno de nadie. Me voy a hacer un rancho. Vendo mi casa y yo lo voy a seguir hasta las últimas consecuencias. A todo. Si tengo que pagar micro con el sudor de mi familia, voy a pagar micro. Voy a llevar gente a Plaza de Mayo, donde sea. Pero esto no va a quedar así. Porque mi hijo no es una persona de mal. Porque si él hubiese robado un celular, yo se lo llevo a la policía. Yo se lo llevo a la policía. Yo lo entrego. Yo no soy así. Yo a la persona le pido permiso, por favor, gracias. A nosotros en Moreno nos quiere todo Moreno. Nosotros somos gente de trabajo. Le puede preguntar a cualquier ciudadano de Moreno. Nosotros somos gente de trabajo. Y no mentimos. No mentimos. No hay nada. Que no busquen nada. Que busquen el chile del patrullero. Que busquen las cámaras. Que busquen las grabaciones de la radio. Y ahí van a tener la verdad. Con los videos que FITBOL Barrio no alcanza. Porque nunca alcanza, nunca alcanza. Siempre la víctima es el culpable. Estamos hablando de una causa. Con... Calificada con... 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 Con lesiones. No, es una lesión. Es una lesión total. Tomás no es nadie. No tiene plata. Es un pobre pibe. Pero Tomás tenía una camioneta con seguro, con registro, con BTV. Pagando, haciendo sacrificio. Capaz que tenía la zapatilla agujereada, Tomás. Pero siempre pagando todo lo que debemos, lo pagamos. Además, hoy me llamó la productora de seguro y el dueño me dijo, Charly, yo te lo cubro, no te hagas problema. Cuidalo a tu pibe. Así es la vida. Se nota, Carlos. Se nota cuando hablás, lo conmoví. Que yo le muestro mi teléfono. Yo no puedo usar el teléfono. Miren, todo llamada. Yo no puedo usar el teléfono. Toda la gente me apoya. Toda la gente nos apoya. Muchísima gente. Está claro. Y entendemos que... Y nosotros no somos políticos. Yo no soy policía. Yo no soy abogado. No soy juez. Yo soy un laburante. Yo le puedo hablar de madera. Le puedo enseñar de madera. Pero de nada más. Pero esto me dolió mucho a mí. Me dolió mucho a mi familia. A mis hijos más chicos. A mi hijo que está internado. Que no tendría que estar ahí. Es muy importante, Carlos, escucharte. Que no pasen más de esta injusticia. Contando la verdad. Diciendo lo que te pasa. Moreno no es una zona sencilla y fácil de vivir. Pero hay gente muy buena. Moreno hay muchas cosas que funcionan muy bien. A mi hijo lo atendieron en el hospital de primera. Y con lo poquito que tenían. Porque la verdad que ni calefacción tiene el hospital. Pero bueno. Es para la gente. Es para Moreno. Nosotros tenemos eso. Nos tocó eso. Pero yo no renego por eso. Renego por las mentiras. Las calumnias. Yo quiero la verdad. Si mi hijo chocó y mató, que vaya preso. Yo quiero la verdad. La verdad quiero. Y la verdad está. Yo sé que está porque mi hijo no miente. Y va a llegar, Carlos. Porque está toda la información. Están los chips. Yo di mi palabra. Están las cámaras. Está el testimonio de ustedes. Está la gente movilizada. Y porque vos no tenés que dar explicaciones, Carlos. La locura de esto es que estás en televisión dando explicaciones sobre tu hijo. A tu hijo lo valió la policía. Yo no quiero salir de la televisión. En ningún caso. Yo no quiero. No, yo no quiero. En ningún caso. Vos tendrías que estar dando explicaciones. No hay mi intención. Todo lo contrario. Tendrías que estar recibiendo abrazos, ayuda, contención. El Estado pidiendo disculpas. Todo eso tendría que estar pasando ahora. Y vos estás sufriendo por tu hijo valiado por la policía. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, así que... Abrazo enorme, Carlos. Voy a quedar tranquilo. Me voy a ir con mi hijo ahora. Muy bien. Voy a seguir charlando con mi esposa. Y bueno, nosotros estamos sufriendo esto. Que la verdad que no sabíamos que nos iba a tocar en la vida vivir esto. Pero bueno, es lo que nos tocó. Y nosotros aquí estamos, Carlos, también. Para cualquier novedad seguiremos de cerca este caso. Está clarísimo el testimonio. Están las pruebas. Está todo. La familia está pidiendo solamente que se ponga sobre la mesa lo que pasó. Tomás tiene 19 años y le volvió a la policía.